Muchachos, muchachos, ya regresó Kiko Acosta, ya regresó Ya regresó Kiko Acosta, que hace tiempo no venía Vuelve a cantar este gallo por toda la ranchería Y a las muchachas bonitas suspiran con alegría Nacido allá en el cuijillo, herencia de hombres cabales Buenos palachos y arrería, para colear y echar peales Nomás el polvo se mira, desde el magio a los corrales Traigan mi caballo oscuro, lo quiero bien encillado Y échenme los toros grandes, no me los hagan a un lado Porque hasta el diablo le monto, andando ya bien curado Todos saben que me gusta, el trago y la borrachera Para variar sirvan vino, ahora que estoy en mi tierra Brindemos por los amigos, por las morenas y güeras Las mieles de California, allá me están esperando Pero aquí estoy muy feliz, con mis amigos paseando Cuando regrese de nuevo, voy a seguirlas gozando Mientras me traen mi caballo Mientras me traen mi caballo Préstenme aquella guitarra Para cantar un corrido, que yo le puse tonada Ya saben que yo en el viento, las compongo de volada Ya me paseé por Salinas, Watsonville de alrededores Recordando a Pancho Acosta, y a todos los de la torre A mi querido Huejúcar, que eres Colotlán y el monte Tuve unas cuentas pendientes, de unos amores prohibidos Ya no me busca el gobierno, ya me libre del castigo Por eso aquí ando contento, brindando con mis amigos Quiero dejar un consejo Para todos mis amigos Nunca demuestren el cobre, que hay que pasarse de vivos No hay que largar el guarache, para salirle al camino No hay que regar el tepache Ni predecir el vestido Porque alguien marca tus pasos Y de eso Dios es testigo Y con la vara que midas Con esa serás medido